Hola, ¿qué hay? Hoy vamos a preparar una receta de aprovechamiento. Vamos a preparar un pudin, en este caso, de panettone, pero podría ser perfectamente de roscón de reyes o de cualquier otro tipo de bollo que nos sobre de las navidades. Muchas veces pasan las navidades y no sabemos qué hacer con este tipo de bollería, o bueno, simplemente un día conseguimos un panettone o hacemos un panettone y nos sobra y no sabemos qué hacer, pues aprovechamos esta receta. En este pudin necesitamos 200 gramos de azúcar, 2 huevos, un poco de agua de azahar, la ralladura de la piel de un limón y 20 mililitros de ron. Con todo ello vamos a preparar un delicioso pudin de panettone. Yo lo voy a hacer en un vaso patido, se puede hacer perfectamente en cualquier otro utensilio o a mano, pero bueno, siempre es más rápido y queda mejor, yo creo, en un procesador de alimentos. Ponemos el azúcar y vamos a poner los huevos, ya sabéis, siempre que podáis, los huevos los rompéis y los ponéis primero en un bol, por si hay restos de cascarilla o tal, que no vayan al plato. Añadimos los huevos y batimos bien. Hemos batido el bobo y el azúcar y lo que vamos a hacer ahora es desmigar nuestro panettone, en este caso el panettone está tierno, pero podría ser perfectamente que se hubiera quedado muy duro. Y lo que tenemos que hacer es ponerlo, en este caso es un panettone normal y un panettone de cacao. Pero se podría utilizar cualquier resto, ya os he dicho, un roscón o cualquier tipo de bollo, un pan de dios, cualquier cosa de estas típicas de las navidades. Entonces, ponemos, ponemos el otro también, le desmigamos bien y lo que vamos a hacer es, cuando terminemos, poner el resto de los ingredientes con los huevos y el azúcar, los ingredientes líquidos y la rallida del limón, mejor dicho, con lo que tenemos en el vaso batido. Y lo verteremos sobre el panettone y lo dejaremos reposar. Si estuviera muy duro, dejarlo unos 15 minutitos, para que se empape bien y luego, cuando lo pongamos en el horno, no quede algunos trozos duros que no hayan absorbido y entonces que quede desagradable. Entonces, este está blando, pues en 5 o 10 minutitos vamos a tener de sobra nuestra mezcla perfectamente hecha. Lo mezclamos bien y vamos a pasar a la sección líquidos. Donde tenemos el huevo y el azúcar batido, añadimos, en este caso, el agua de azar. Si no lo tuviéramos, podemos poner la ralladura de una piel de naranja directamente y nos ahorramos la piel del limón y el agua de azar. Pero a mí, un golpecito ese del cítrico del limón y del agua de azar me parece que quedan más ricos en un pudin. Pero bueno, si tuviéramos una naranja, podemos poner la piel de naranja. Hemos echado, como habéis visto, el ron y la leche y añadiremos la ralladura de limón. Ya sabéis, los limones, lavarles bien con agua en el grifo, luego los limpiamos con un papel de cocina para quitarlos los posibles restos de cera y pasamos a sacar su ralladura. Con la ayuda de nuestro rallador, ya sabéis, vamos sacando solo la parte más amarilla de la piel del limón. No hace falta que la saquemos del todo, de un limón entero, pero con más o menos medio limoncito, más o menos, pues... Nada más que es suficiente para que dé ese sabor, ese aroma que huele al limón, ya la cocina terriblemente. Le ponemos y lo mezclamos bien otra vez todo. Ponemos a precalentar el horno a 180 grados. Y vamos preparando una bandeja que podemos poner agua caliente para poder poner nuestro pudin, porque se va a hacer al baño María. Terminado de mezclar todo, que no sabéis como huele al limón, como os he comentado hace un momento, pero ahora mucho más. Vertemos sobre los restos del panetone nuestra parte líquida y la dejamos reposar, pues eso, unos 8 minutos, que al estar blandito será más que suficiente. Si estuviera duro, como os he comentado, 15 minutos. En una bandeja, como veis, en una bandeja, donde quepa perfectamente nuestra otra bandeja, vamos a poner agua, que ya la vamos a añadir caliente. Porque como se va a tener que calentar el horno, es mejor, que si le ponemos caliente del grifo, nos va a hacer el efecto mucho mejor. Sobre ella vamos a poner la bandeja, que en este caso nos viene muy bien, porque, como veis, nos pide justo los bordes y no se va a tener que sumergir tanto. Y terminamos de llenar nuestra bandeja inferior de agua. Ahora, a 180 grados, 45 minutos. Y solo tenemos que esperar ya que se desmolde. Luego la decoración es optativa, pero bueno, vamos a pasar al momento horno. Lo ponemos en el horno y cerramos durante 45 minutos. Pasados los 45 minutos, sacamos nuestro pudin de panetones del horno, como veis, delicioso. Ya veis que el agua aún burbujea. Y lo vamos a quitar de la fuente y lo vamos a dejar reposar y que se enfríe. Y ya lo desmoldaremos después. La decoración se puede hacer con nata de montar, con chocolate, cada uno con poco como quiera o si no, así que está delicioso y que huele maravillosamente bien. Pero bueno, eso es un poco libre y que ya veré cuando esté frío con qué decoración pongo. Y terminado de enfriar, os damos la vuelta. Por otro lo queda como más cruito, con lo cual he vuelto a dar la vuelta en otro plato para que quede como estaba en el molde, porque me gusta más por este lado para la presentación. Pero es un poco el gusto de cada uno. Y luego lo que os he comentado, cada uno lo puede servir como quiera. Para mí está delicioso así simplemente. Se puede añadir un poquito de nata, un poquito de helado, un poquito de chocolate caliente, cada uno lo que desee. Pero es más que suficiente así. Gracias. 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 Gracias.